Un hecho condenable sucedió en la localidad de José Olaya, zona del Alto Viabo, provincia de Bellavista. Luego que una iracunda mujer arrancó parte de la oreja a su hija de 12 años de edad. Según refieren pobladores del lugar, la niña fue a buscar a su progenitora que se encontraba en una discoteca. La mujer al verla en el lugar la jaloneó, la agredió en su rostro y luego la mordió en la oreja arrancándole parte de ella. Ante los gritos de la menor, pobladores y ronderos llegaron hasta el lugar y la auxiliaron. Mientras que la agresora se dio a la fuga y hasta el momento no aparece en el pueblo. Debido a la gravedad de su salud, fue trasladada de emergencia hasta el hospital de Bellavista, donde viene siendo tratada. Según declaraciones de la víctima, no es la primera vez que la agrede de esta manera. Anteriormente lo hizo cuatro veces, pero nunca denunció a su progenitora. Está prosiguiendo a revisar a la niña que ha sido agredida por su mamá. Ahí está su orejita, ha sido mordido. Y también su vista. Ha seguido muchos golpes. Y bueno, la niña declara, señoras autoridades, que ya no es la primera vez, es la quinta vez que está siendo maltratada por su propia mamá. Siento que eso es un delito muy grave. Encima ya se ha dado la fuga. Nosotros estamos contactándonos con las personas que la han llevado. Porque hay carros que salen en la madrugada de acá y se lo llevan. Muy bien, estas son evidencias de la ronda campesina, miren. Miren, wow. Con corazón para hacer estas cosas ya. Miren. Miren. Gracias.